...y estudiantes, quieren hacerle una exaltación muy especial a ustedes, Edward, Linda y Jefer, por habernos representado también a nivel nacional en el factor EICS. Piden un aplauso muy fuerte, que les puse a los clientes. A continuación, vamos a presentar un pequeño, vamos a entregarle la plaquita con mucho cariño en nombre de todos los docentes y la comunidad educativa del Colegio San Pedro Claviera Talanga y vamos a ver un pequeño video que le hemos hecho en homenaje a estos tres niños que pusieron el colegio en un nivel muy alto. Dice la placa, Colegio San Pedro Claviera Talanga, reconocimiento a Edward Jármito Castellano González, Linda Canet Castellano González, Jefer Anderson Castellano González, Los Ángeles de América, por enaltecer a la institución San Pedro Claver, a la ciudad de Cúcuta, al norte de Santandería, Colombia, en el factor EICS, San José de Cúcuta, diciembre primero del 2012. Un aplauso muy fuerte para ellos.